qué tal amigos cómo están aquí nuevamente su canal y por su guay les trae un nuevo vídeo acerca de cómo crear un logo para nuestra empresa un logo facilito y pues sobre todo en un programa fácil de utilizar que es el programa powerpoint bueno para iniciar con el vídeo lo primero que tienes que hacer es ir a tu navegador chrome y descargar una imagen en mi caso pues yo he descargado la imagen de un cerdo porque voy a hacer el logo de para una empresa comercializadora productora de cerdos y bueno esa es la imagen de servidito cerramos de que nuestro buscador ponemos abrimos el powerpoint abría entonces estamos abriendo presentación en blanco elegimos borramos estos dos espacios de aquí rapidito y dejamos en blanco bueno luego vamos a donde dice insertar hacemos clic ahí dice imágenes este dispositivo seleccionamos y nos abre y vamos a la carpeta donde está ubicada nuestro cerdito como ya les mencioné este logo va a ser para una empresa comercializadora de cerdos o para una granja de cerdos seleccionamos la imagen y pues lo pegamos acá en la parte superior izquierda le damos en quitar fondo bueno seleccionamos marcar las áreas para mantener y bueno la parte del brazo la nariz y la oreja lo vamos a mantener el dedo también perdón la pezuña para que se mantenga y bueno le damos en listo luego le damos anti clic recortar y le damos al bordecito de la imagen para que sea más pequeñito para que sea fácil de mover ahí está esta parte va quedando listo luego nos vamos a ir donde dice insertar y en formas vamos a buscar para ponerle un fondito a esta imagen a ver un círculo vamos a seleccionar el círculo está en la parte de abajo a ver a ver el círculo está por aquí seleccionamos círculo bueno le damos el tamaño ahí más o menos le damos encima del cerdo ahí está nuestro círculo le damos anti clic y enviar al fondo enviar al fondo le damos y pues ha ido al fondo de nuestro cerdo cambiamos la color donde dice relino de forma en la parte de arriba y bueno le vamos dando un color citó más o menos que vaya con nuestra imagen del cerdito aquí bueno vamos buscando verde más o menos que le queda este color creo que le queda un poquito más vamos a seleccionar este color seleccionamos luego le hacemos un poquito más pequeñito al tamaño del cerdo más o menos ubicamos el cerdo que quede en el centro de nuestro círculo muy bien ahí va quedando nuestro logo le vamos a agrandar acá un poquito para que se note mejor luego le damos nuevamente insertar otra vez en la forma del círculo ya un círculo más grande le vamos a dar ahí está nuestro círculo lo centramos y le damos enviar al fondo también ahí está acomodamos nuestro círculo lo hacemos más pequeñito y sobre todo centrado ahí más o menos lo vamos a centrar centrito ahí vamos ubicándolo está desproporcionado le vamos a cortar a los costados un poquito le vamos a hacer un poquito más pequeño a los costados ahí está la cortamos la cortamos ahí más o menos luego del lado derecho lo cortamos un poquito ahí está como podemos ver es el centro no es cierto lo dejamos ahí y acortamos de un costado ahí luego vamos a la parte de abajo también está un poquito grande y lo movemos la parte de abajo ahí está más o menos nos está quedando ya ahí está luego vamos a formato de forma y relleno de forma para el segundo círculo y le vamos a elegir un color este muy oscuro creo que queda con uno de estos ¿no? que tal si le invertimos los colores dejamos este color y pues el circulito más pequeño le cambiamos a uno más claro ahí más o menos ahí como ustedes pueden ver está quedando un poquito más se ve más presentable más bonito porque los colores y van ahí no es cierto le estamos dando un buen matiz bueno lo dejamos ahí luego vamos acá a formato de forma y en contorno de forma le vamos a dar un grosor a ver de tres cuatro cuatro más o menos seis ya se nota muy grueso cuatro le damos cuatro le cambiamos el color también y pues le damos el mismo colorcito pero un poquito más oscuro para que nos quede bien y ahí como ustedes pueden ver ya nos quedó un poco mejor luego vamos al círculo del centro y también le damos formato de forma contorno de forma y le vamos a dar un grosor a ver el primero le hemos dado de cuatro este sería nada más de dos no es cierto para que se note más presentable ahí está dos cuatro se nota muy feo dos más o menos ahí está dos va quedando nuestro logo de nuestra granja de cerdos ahí está luego le vamos a dar e insertar cuadro de texto y pues aquí le vamos a colocar las letras escribimos granja de cerdos porque este logo es para una granja de cerdos ya les dije ahí le cortamos luego le damos en centrar que quede la imagen en el centro ahí está luego le damos formato de forma y pues le cambiamos aquí un colorcito más o menos que vaya de acuerdo al fondo de nuestra imagen ahí hay diferentes colores para elegir lo vamos a mover ¿no es cierto? para más o menos ya ir centrándolo luego le damos en efectos de forma abajo transformar pues le damos en forma de medio círculo ahí está le damos en relleno de forma para elegir esto del color más o menos un rojito por acá vamos probando los colores y lo movemos en la parte más abajito para que se centre vamos a inicio y le agrandamos la letra le damos en 36 ahí está le vamos entrando un poquito más más grande ahí está le agrandamos acá la imagen para que se note un poquito mejor granja de cerdos ahí está luego vamos a formato de forma nuevamente para acomodar la letra porque no se nos está quedando muy bonito granja de cerdos le vamos a dar un color más o menos más claro un color rojito con blanco con negro vamos a ir viendo por ejemplo acá rojo ahí está rojo con bordes blancos si queda más o menos o con borde negro ahí está rojo el centro borde negro le vamos a dar a insertar otra vez cuadro de texto y pues ya que vamos a poner por ejemplo familia como se va a llamar nuestro logo por ejemplo el nombre de nuestra empresa es por ejemplo familia vasquez por ejemplo entonces sería granja de cerdos familia vasquez lo ponemos entre aquí en el centro que quede le damos un color más grande le copiamos el formato no es cierto de la letra para que sea igual a la de arriba vasquez perdón si eso solamente un poco seleccionamos copiamos ahí está acá nos falta el signo seleccionado ahí le damos en copiar formato y seleccionamos el signo no es cierto ahí está ahora sí le hacemos un poquito más pequeño ahí está y lo movemos a la parte de abajo ahí más o menos formato de forma vamos efectos de texto transformar y circulito para arriba media luna para arriba centramos ahí está jalamos un poquito más abajo para que se nos haga grande ahí está volvemos a jalar centramos ahí más o menos jalamos la parte de abajo ahí para que quede más centradito y más grande ahí más o menos luego la parte de abajo jalamos hacia arriba para que se nos dé la media luna de acuerdo al círculo ¿no es cierto? luego agrandamos la letra un poquito ahí más o menos centramos 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 y vamos acomodando de acuerdo a nuestro circulito bueno luego le damos anticlic a todo seleccionamos todo todo el círculo cuando ya una vez nos ha quedado aquí nuestro logo seleccionamos todo aquí nos salen todos los cuadritos le damos anticlic agrupar le damos donde dice agrupar ahora le damos anticlic y guardar a todo le seleccionamos todo y le damos guardar como imagen aquí tenemos las diferentes opciones jpg jif le damos en png y guardar como imagen y vamos acá a la carpeta ya se nos ha guardado como imagen nuestro logo y aquí lo tenemos bueno no olviden suscribirse a mi canal cualquier duda cualquier comentario háganmelo saber en la parte de abajo así nos ha quedado nuestro logo no es cierto para nuestra empresa que nos ha quedado y y y